Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser no Denotando mis truquitos en un papel, yeh Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste a mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser no Denotando mis truquitos en un papel, yeh Lo único que tenemos en común es el Y va que los dos te los llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser no No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser Ponerte la mamá, te acuerdas de mí La lengua no le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un guante como yo encima de ti Dime si te vio todavía en las nalgas Si mientras te lo metes te lames la cara Si te habla tan sucio, quiso que tú escuerdes Ahora dime si hizo que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parido, mami, no me llega a mí Baby dime que hizo que yo no pude hacerte a ti Sin amor hablando hasta el oído, sin chingarte y se venir Te encuentro y yo te muero el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby te extraño y no te miento No te guardo resentimiento Ua, ua, baby Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste a mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común, él y yo Es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo Hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo, pero te hacías amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero mía, aunque tú andes con ese odio, cabrón Uh, ah, comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ya anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común él y yo es que los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, ya que él nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, ya que él nunca va a ser, uh, uh, uh turbulence, boom, boom, boom ¡Oh, oh, 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 oh! I around man, fuck you 33 miles, long 31 fox, long 33 miles, damn Lo único que es Mira, dímelo y Dímelo a me Dímelo más allí Papi, yo sé que tú estás como cause BRUWENE, y todo eso Que no te deja ver Pero cabrón, voy a sacar un EP con Juan Wiltia y nadie sabe Y quiero saber si cuento contigo Ay Dios